La salsa de Christopher Cain Salsa de Christopher Cain La salsa de Christopher Cain aloca mi boca A-a-a-aloca mi boca Ya lo dije La salsa de Christopher Cain aloca mi boca A-a-aloca mi boca ¿Esos fueron mis bloopers? Sabes, eras tan adorable en Drake y Josh Gracias ¿Qué te pasó? Hoy amaneciste de malas, reina Ahora veo por qué te votó Johnny Depp